Bueno, se terminó otra etapa para el equipo Pro Dakar, para la Legión Argentina, Emiliano Espataro. Seguimos, la peleamos, seguimos y... Bueno, un día más. Arrancó complicado la mañana. Rompí en el enlace, se rompieron los dos fuellos de la homocinética. Así que intenté ir despacio, sobre todo en las partes rápidas, para que no se interfúe y no se pierda toda la grasa. Recién me decías, o nos mostraba las manos, diciendo, bueno, he trabajado y mucho. Pero estás haciendo la doble función, piloto, mecánico, triple función también, navegar. Porque es muy difícil navegar, hoy me perdí en las dunas, se ve que erré una referencia y de repente aparecí donde no había ninguna huella. Así que ahí empecé a pensar un poco, empecé a mirar, por allá distinguí un camión y me volví. Y es muy difícil en las dunas, con este auto que es tracción simple, no tenés tiempo para pensar, no podés frenar, porque donde parás en las dunas son muy blandas, enseguida te encajás, así que tenés estar todo el tiempo en movimiento. Y bueno, en ese afán de no pararme, me fui moviendo, desmoviendo, y se ve que errando datos de navegación, me alejé de los huaypons y bueno, ahí perdí un poco de tiempo y también me preocupé en un momento porque no vi más huellas. Dijo, encima si me llevo un caracán me van a encontrar porque estoy lejos del camino, de donde hay que ir. Así que bueno, un poco eso me complica la navegación. Lo último, ya falta cada día menos. Los vas tachando y vas diciendo, bueno, llego, llego, llego. Y si llegás, decís, ¿corro otra? Ya, por ahora falta menos, pero no falta poco. Falta muchos días y los más duros. Quiero llegar, tengo muchas ganas de llegar, pero la realidad es que 12 horas de carrera, por la cabeza van pasando distintas cosas, no siempre estás con el mismo pensamiento de que querés llegar. A veces se te rompe el auto en medio del fefesh, estás con polvo hasta la mitad del auto y ni siquiera podés cambiar las piezas de la cantidad de polvo hirviendo que hay. Y la verdad es que a veces pensás, no, lo arreglo y chao, y abandono. Pero por ahora vengo tratando de seguir, quiero llegar al final. Tengo ganas de terminar la carrera. Es una carrera dura y difícil, pero tengo ganas de terminarla. El equipo trabaja bien y tengo mucha gente que está acá apoyándome. Así que bueno, ojalá que la podamos terminar. Va a ser duro, pero bueno, queremos terminar.